Hasta los taqueros han sufrido el verdadero costo del gasolinazo. Vea de qué le dan. Como todos los días, Gerardo Durán salió de su puesto de tacos en el mercado Jesús Terán a realizar sus compras para surtir su negocio. Su presupuesto inicial, mil pesos. Las compras las realiza en el mismo mercado, ya que asegura es mejor que el dinero se quede entre sus compañeros. A escasos metros de su puesto se encuentra la carnicería, en donde varios de los productos tuvieron un incremento comenzando el año. De hecho varía tres pesos, cuatro pesos por esa alza. Después de comprar dos kilos de chicharrón prensado, un kilo de chicharrón duro y un kilo de pierna, don Gerardo se quedó con 500 pesos para terminar de surtir. La carne subió, si gastaba por ejemplo de carne son 300 pesos, vamos a poner un 300, hoy que gasto 450. Su sorpresa fue mayor al percatarse que las verduras, también sufrieron un incremento considerable. Dos pesos se le subió más al tomate de hoja, dos pesos. ¿El salario cuánto sube? Con 200 pesos en su mano que le sobraron, el brother como lo conocen en el mercado regresó a su puesto de tacos decepcionado, ya que aún falta por pagar las tortillas, el gas y el refresco, el dinero será insuficiente. De tortillas si gastaba 110, ahorita son 130. Pues sí, sí nos incrementaron. De hecho pues el gas también ha subido. Don Gerardo antes surtía diariamente 100 pesos de gas, hoy tuvo que destinar 180 para poder brindar el servicio a sus clientes. Con la escalada de precios el brother cambió los desechables por platos de plástico, y es que sufrieron una alza desmedida. Costaba 110 pesos la esta de con 500, subió 25 pesos de un golpe. Los mil pesos no rindieron para las compras, lo peor es que decenas de familias pagarán las consecuencias, ya que este hombre agradece a la vida por los favores concedidos ayudando a los que menos tienen, con un plato de comida. Tenemos 10 años regalando comida en el hospital Hidalgo, todos los miércoles. Empezamos eran 15 personas, 20, ahora son 250, 300. Con un empleado menos que tuvo que despedir por la situación económica, y sacrificando cerca del 70% de su ganancia, Don Gerardo no sabe cuánto tiempo podrá resistir, ya que sus tacos siguen costando 8 pesos, mientras todo ha encarecido. Para Imagen, Carla Méndez. Y por supuesto, pues llega el día en que usted y yo vamos a pagar más por esos tacos, y en fin, todo empieza a irse para arriba. Imagen.